El loco de las rimas, el crack del rap, perri sabe lo que si, seguimos reproduciendo, como tiene que ser, cristal ¿Qué onda con los gatos que dicen me están buscando? Eso no me importa porque lo estoy esperando, yo ya estoy re loco, todo el día re volado Yo sigo en la mía, tiro rima y te descanso, no te hagas el piolazo, intento de fracaso, tu novia me mira porque yo soy un rochazo Todos ya sabemos que te metes los cuernazos, vos no decís nada porque vos sos alto gato Tiro muchas rimas, tranqui, tiro porque puedo, yo salgo adelante, no quiero quedar en cero Muchos me critican, ninguno me conocieron, yo vivo mi vida, los fantasmas ya murieron Yo ya estoy repito, muchos gatos me siguieron, manga de Lorenzo y en la villa se perdieron Con papel y tinta, cosas de la vida cuento, no paso cabida, yo re tranque y me presento No soy drogadito, pero yo fumo facito, yo no te lo niego, pero quedo re chinito Este es mi mambo, digo corte, este es mi estilo, no confío en nadie en la calle, camino picho Yo no tengo padre, pero si lo necesito, me sentí re solo en ese tiempo, era chico Es así la vida corte, es así el destino, son cosas que pasan, pero los recuerdos vivos Pero los recuerdos vivos, sabés lo que sí En la vida hay que pasar todos los obstáculos Y seguir a la cima, buscar el futuro y arrancar para adelante, al estilo metralla, como tiene que ser Ahora me dicen el crack Teniendo mi propia reproducción Donde nadie creía en mi Estando en una esquina a las 24 horas del día Y ahora mirame Estoy haciendo un par de reproducciones que están sonando cabronas Y desplumando un par de personajes Como tiene que ser El loco de las rimas, el crack del rap, acá hay en todos lados Si te gusta bien Y si no Y si no también Ropa, pa, pa, pa Bueno Creo que es suficiente ¿Cuánta demostración quieren? Ah También esos guachines que se hacen en los raperines, que me quieren descansar Por favor No tiran ni o tres palabras y se empiezan a trabar Yo soy un crack Reconózcalo Bueno Dejala ahí Ja, ja Ya van a venir con el perro cansado Pero se van a dar cuenta que soy un crack verdaderamente Sabes lo que sí Ropa, pa, pa, pa ¿Qué tal? No 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 Gracias.